El mes patrio se siente en Sacualpan, se oye en su música, se refleja en sus motivos tricolor, pero sobre todo en el ambiente gestivo que ya se respira en el aire. Es por eso que conservando las tradiciones y fomentando la civilidad, se llevó a cabo el certamen Señorita Fiestas Patrias 2018. En este, nueve participantes enaltecieron la cultura mexicana, así como cada una de sus comunidades pertenecientes a este hermoso municipio. ¡V honored! ¡Gracias! 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 Y rítmicas coreografías. Y qué decir del interés de las jovencitas resaltando su compromiso social. En el que pudieron dar su punto de vista en diferentes temas que les preocupan. Entre estos, violencia, bullying, redes sociales y desórdenes alimenticios. Para evitar este tipo de enfermedades debemos mantener una alimentación saludable. Que es la ingesta de tipo apropiado y cantidades adecuadas de alimentos y bebidas para proporcionar la energía y nutrición que debemos tener. Aquí todas fueron ganadoras en temas como señorita simpatía, señorita fotogenia y señorita elegancia. Sin embargo, quien será coronada como señorita fiestas patrias en este 2018 es Jessica Elizabeth Araujo del sitio. Quien se sintió agradecida por el respaldo de su familia. A mi familia le quiero agradecer por el apoyo que siempre me brindaron. Por nunca dejarme sola y apoyarme en este gran proceso. Gracias. Evento que contara con la participación de autoridades municipales como la presidenta del DIF y el alcalde Pedro Norberto Díaz Ocampo. A las nueve participantes felicitarlas por todo ese desempeño que dieron y sabemos que debe de haber una ganadora. Me da mucho gusto, el día 15 la estaremos coronando por la noche en la verbena y posteriormente el 16 estará en el desfile. Felicidades a las participantes y a sus familiares. Sin duda, un evento totalmente familiar para disfrutar de las tradiciones de una bella tierra. Para TV Urbana Noticias, Laura Saldana.